3, 2, 1, misión clave para el proyecto de Amazon que busca proporcionar Internet desde el espacio. Los dos primeros prototipos de satélite de la compañía fueron lanzados el viernes desde el Centro Espacial Kennedy en Florida a las 14.06 horas locales a bordo del cohete Atlas V del grupo industrial United Launch Alliance. Los dos prototipos eran sacados de órbita, realizaran pruebas de contacto desde la Tierra y de revisión de instrumentos y se desintegrarán en la atmósfera terrestre al concluir su misión. Amazon, gigante de las ventas en línea fundado por el millonario estadounidense Jeff Bezos, planea poner en órbita una constelación de 3,200 satélites en los próximos seis años. Con el llamado proyecto Kuiper, Amazon busca competir con SpaceX. Sus primeros satélites operativos serán lanzados a principios de 2024 y las primeras pruebas con clientes están previstas para finales del mismo año. Música 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 Música